Cierto día, un feo y negro cuervo consiguió robar un apetitoso trozo de carne a unos pastores que estaban en el campo preparando la comida. En cuanto atrapó el delicioso manjar, voló rápidamente al árbol más seguro y se puso en una rama, desde la cual los demás cuervos podían verle bien. ¡Qué orgulloso se sentía del botín que llevaba en su pico! Un zorro que pasaba por ahí, vio al pájaro en lo alto y comenzó a relamerse pensando en lo rico que debía de ser ese bocado. Decidido, tramó un astuto plan para robarse al pajarraco. Con sigilo, se acercó a los pies del árbol y comenzó a decirle las cosas más bonitas que se le ocurrieron. —¡Pero qué bello eres, amigo cuervo! —dijo el zorro en voz alta para que sus halagos se escucharan bien. —He visto pájaros hermosos, pero ninguno como tú. ¿Te has fijado cómo brillan las plumas debajo del sol? —¿Son de color azabache? —Deberías dejarte ver más por aquí para que todos podamos admirarte. El cuervo escuchaba atentamente y disfrutaba de los lindos piropos que le decía el zorro. —¡Vaya! —pensaba. —¡Nunca me han dicho cosas tan bonitas! ¡Qué zorro tan simpático! El zorro continuó con sus halagos. —Eres bello, pero también te he visto como vuelas. Nadie te gana en elegancia cuando surcas el cielo. ¡Hasta el águila te tiene envidia! El cuervo no podía sentirse mejor. Oír todas esas cosas le agradaban muchísimo y disfrutaba siendo del centro de atención. Los cuervos de alrededor no quitaban el ojo a lo que estaba sucediendo y comenzaron a grasnar. Sus potientes chillidos taparon el canto de los pajarillos que por ahí andaban. Para el zorro fue una oportunidad de oro. —¡Qué delicia escuchar a tus amigos los cuervos! —le dijo muy aladino. —¡Su voz es hermosa y potente! —¡Es una pena que tú no puedas cantar como ellos! El cuervo comenzó a ponerse nervioso. Con la cardauna en el pico, se muría de ganas de demostrar al zorro que él también tenía una voz bella. Mientras el zorro seguía con su discurso. —¡En fin! ¡Me da rabia que a pesar de tener ese cuerpo tan esbelto y tanta gracia para volar, no sepas deleitarnos con esa hermosa melodía! —dijo el astuto zorro fingiendo desilusión. El cuervo ya no pudo más. Estaba inflamado de vanidad. No podía consentir que el zorro se fuera sin escucharle. Instintivamente, abrió el pico y estirándose como si fuera un reseñor, comenzó a grasnar lo más fuerte que pudo. Sin darse cuenta, soltó el trozo de carne que fue a parar directamente a la boca del zorro. Cuando se dio cuenta de su metedura de pata, ya era demasiado tarde. El zorro se zampaba su comida y todos los cuervos se partían de risa. Satisfecho, el zorro le dedicó unas palabras burlonas pero ciertas. —¡Ay, cuervo! ¡Eres presumido, pero muy poco inteligente! Ser tan vanidoso solo te traerá problemas. La próxima vez, no hagas caso de los que como yo te dicen las cosas que quieres escuchar para conseguir algo. Le dedicó un guiño y entre risas se alejó, dejando al cuervo sorrojado por la vergüenza. Le dedicó un guiño y entre risas se alejó, dejando al cuervo sorrojado por la vergüenza.